¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Battlefield y bueno, justamente el día de hoy acaba de ser revelado lo que es gameplay de este especialista Irish, aparte de que le están promocionando, ya saben que podríamos obtener esta skin legendaria, tan solo preordenando el juego en cualquiera de sus ediciones, y a cambio pues nos estarán entregando lo que están mirando ahora mismo de fondo, que es esta skin legendaria que ya les había comunicado en un video anterior. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta en este nuevo gameplay de este especialista? Bueno, sin duda lo que tenemos en principio es que hace que recordemos lo que pasó en ese cortometraje y nos dice, esto es más grande que todos nosotros, haciéndonos ver que por supuesto ya saben que él pidió luchar por lo que se viene próximamente y por supuesto estaba llamando a todos los despatriados. Después tenemos lo que sería detalles del lugar de nacimiento, Estados Unidos, clase de ingeniero, especialista en sistemas de fortificaciones y es un soldado veterano, sin lugar a dudas. Ahora, el tema con este soldado veterano, ya saben que es especialista en lo que es el sistema de fortificaciones. Y en primer lugar vamos a ver que empieza a desplegar el DCS, que ya saben que esto sirve como protección de balas y explosivos y es lo que podemos ver claramente que aquí no te hace absolutamente nada de daño y definitivamente servirá como cobertura. Luego, en una segunda escena ya vemos lo que sería este sistema APS-36, que básicamente en la descripción nos decía que sirve para derribar proyectiles explosivos, es decir, si te viene una granada, si te viene una molotov, bueno, esto sin duda te estará cubriendo y evitará que haga explosión en tu punto o en tu zona o ubicación. Entonces, básicamente es eso, son dos elementos que tendrá consigo este especialista que servirá como cobertura y protección. Ya saben que este se especializa en un sistema de fortificaciones. Aparte, pues como veterano nos proporcionará blindaje y bonificaciones adicionales si es que abatimos enemigos o si es que estamos dentro de un escuadrón que tenga este especialista equipado. De todas maneras podemos ver algo de jugabilidad, pero yo creo que a esta altura pues muchos de ustedes habrán visto ya los diferentes gameplays que se han filtrado de esta prueba técnica. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente y es que este no será el juego definitivo porque mucha gente está pensando que porque vieron aquella jugabilidad, aquellos gameplays filtrados, pues ya piensan que será lo que vamos a tener para octubre, cosa que no es verdad. Hay muchísimas cosas que todavía no salen y se puede notar claramente cuando está disparando, cuando está subido en algún vehículo, ya sea tanque, helicóptero, aviones. Hay cosas que no están saliendo y desde luego pues ya saben que esto simplemente es una pre-alpha. Ni siquiera llega una alfa como tal y tampoco una beta y peor aún lo que sería la salida del juego. Así que a la espera nada más de ver que en los próximos días o meses y por supuesto lo más cercano es esta Gamescom, nos muestren algo más. Así que vamos a estar a la espera, ya saben que todo esto lo estaré subiendo aquí al canal. Y bueno, de momento lo que tenemos es esta información como dato oficial que han compartido en las cuentas oficiales. A la espera nada más de ver el resto de información que por supuesto estaremos pendientes de lo que suceda en la Gamescom. Así que bueno, si esto ha sido un aporte para todos ustedes, como siempre, pues no se olviden de reventar ese like. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Sígueme por redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces como siempre les dejo en la descripción. Y conmigo nos vemos en la próxima con más Battlefield. Chao, chao. Chao, chao.